Porque los resumes de tres minutos no son el fútbol, ni muchísimo menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase. Y si uno ve... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano de todo el continente. Hoy tenemos conferencia de prensa, tenemos entrevista, tenemos palabra. Porque sí, finalmente es un hecho. Marcelo Bielsa, el técnico argentino, es el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Sí, la selección de Uruguay arranca eliminatorias con nuevo entrenador luego de la salida de Diego Alonso, ante lo que fue para nosotros por lo menos el fracaso de Uruguay en Qatar 2022, quedando eliminado en fase de grupos. Agarró Marcelo Bielsa y hoy presentándose y también exponiéndose ante los periodistas que tienen mucho para preguntarle. Y él también tendrá mucho por declarar con respecto a lo que pretende y lo que quiere y lo que va a tratar de hacer con esta selección de Uruguay rumbo a lo que va a ser la Copa América 2024 y también el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que sin mucho más para decirles, suscríbanse acá abajo, muy pero muy importante que lo hagan. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo a ver al loco Bielsa, sí, con la conferencia de prensa en Uruguay. Algunas cosas las rechazo porque las considero no superadoras. Y como soy polemista, me gusta perder las polémicas más que ganarlas. Cuando hay algo de lo novedoso que rechazo, me someto a la discusión. Y convenzo, soy convencido y actúo en consecuencia. Marcelo, buenas tardes. Diego Martini para TV Ciudad. Quería consultarle a propósito de los regalos que le dio el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ah, le dio regalos, Marcelito. A parte de nuestra historia, la camiseta celeste, el Estadio Centenario. Y siempre se habla de la idiosincrasia del uruguayo y de que somos 3 millones de entrenadores técnicos. Y en estos días ha generado una revolución su llegada, sobre todo por su forma de ver el fútbol, su filosofía, y cómo piensa que el público uruguayo lo puede recibir. Y le hago una de chapa. ¿Qué le parecieron las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol del Complejo Celeste? Gracias. Yo estoy poniendo el dedo en la parte del cuadro que me regalaron donde vine a ver el Mundialito. El Mundialito. Me acuerdo, había una canción que no me animo a tararearla porque soy desentonado, pero que ponían en los autos parlantes y la tengo grabada, ¿no? Me acuerdo de Victorino como el nuevo referencial de ese equipo. Así que yo era estudiante de Educación Física y con unos compañeros así bien de cirujas, digamos. Ya había estado en el Centenario. Subimos en auto y vinimos acá y como se hacían esas cosas, sin entrada, sin plata, sin nada, y vimos todos los partidos sin cometer delitos. Sin cometer delitos, correcto, siempre, siempre, Marcelo. Ya me enamoré de, no de Uruguay, estaba enamorado del fútbol. Y obviamente que también hay una cosa, ¿no? Que cuando uno es recibido en un país que no es el propio, hay que ser muy cuidadoso de lo que se dice para que no se confunda con el de Maruja. Hay que ser muy, pero muy respetuoso, hay que estar muy, pero muy tranquilo. O ese deseo de agradar diciendo algo de lo que uno no está convencido. Está diciendo tipo de vende humo, digamos, ¿no? Lo mismo, le comentaba a Ignacio Alonso y a sus compañeros, lo que yo pienso, que yo tengo una dimensión como entrenador, la conozco, y el fútbol uruguayo tiene una entidad basada en su pasado y en su presente, y en lo que ha construido en la última década o en la última 15 años, si hay una desproporción entre las dos entidades, entre la entidad que me contrata y el profesional que yo soy, claramente lo que ha pasado en la historia del fútbol uruguayo, dejémoslo, pero en los últimos 15 años del fútbol uruguayo ha habido una expresión muy superior a la que yo hice en mis 15 años más reciente como entrenador. Entonces, si hay expectativa, yo no la puedo calificar ni neutralizar, pero sí puedo describirla, es desproporcionada y exagerada. Y eso se puede escuchar, persigue agradar, falsa modestia, disfraz de humildad, o se puede buscar datos y decir si tengo o no tengo razón. Si busca los datos se va a dar cuenta que la historia no, porque bueno, si yo diría que el fútbol uruguayo es Obdulio Varela, sí, es Obdulio Varela, pero hoy no es Obdulio Varela. Hablo de los últimos 15 años que son las etapas más verificables o más vinculables con la realidad. Lo más cercano al presente, claro, la realidad. Y de mis últimos 15 años que serían los más representativos de mi gestión. Y si usted ve los desequilibrios, los va a ver en contra mí y a favor de Uruguay. Y ojalá que ese mensaje también se evalúe como sincero, porque no es que yo lo diga, es que ustedes no lo dicen, pero yo describo una realidad verificable y ustedes proponen una interpretación que sinceramente no es real. Por más que pueda sonar agradable a mí, ¿no? Marcelo, Gustavo Ricci, estamos en vivo para FM Voces de Maldonado y para la Oral Deportiva de Arreda Universal. Primero, bienvenido al Uruguay. Ojalá pueda disfrutar del país futbolístico como disfruta indudablemente del país como país mismo. Y la pregunta que le quería hacer es que en este último tiempo cuando conversábamos con los dirigentes sobre el por qué Bielsa como técnico de la selección, los dirigentes nos decían, entre otras cosas, porque tiene un profundo conocimiento del fútbol uruguayo. Mi pregunta es si nos puede hacer un diagnóstico de la medida de lo posible de lo que es nuestra selección, del último tiempo de la selección, y si nos puede hacer un diagnóstico en la medida de lo posible de lo que es nuestro fútbol local. Como si fuera un pase enterido, pará, tranquilo. El fútbol es la gente y los jugadores. Y después están los que mediamos entre la gente y los jugadores. Los que mediamos entre la gente y los jugadores somos los entrenadores, los periodistas y los dirigentes. Creo que los entrenadores, los periodistas y los dirigentes somos los peor del fútbol. Bueno. Claramente. Tranquilo. Y eso se verifica, pero eso es verificable. Eso es verificable. El fútbol cada vez tiene más... Sincero, loco. Cada vez tiene más... Cada vez tiene más adeptos y cada vez se parece menos a lo que permite que un hincha se enamore del juego. Porque los resumes de tres minutos no son el fútbol, ni muchísimo menos. Claro. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Bueno. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase. Y si uno... Se le jade a todas maneras. Si uno ve... Si uno ve el fútbol en Highlight, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Pero eso es ser espectador, ser hincha y otra cosa. Y al fútbol lo mantienen los hinchos. Y para que el fútbol tenga vigencia hay que evitar destruirlo, ¿no? Y yo creo que los entrenadores, los dirigentes y los periodistas hacemos todo lo posible para que el fútbol sea cada vez peor. Y lo estamos consiguiendo desde mi punto de vista. Tremendo. ¿Cuál es la expresión más clara de que lo estamos consiguiendo? Que cada vez hay menos jugadores. No, no, tremendo. Tremendo, tremendo lo del Loco Vienza, lo de Marcelo. Ahí, en su anuncio como realmente oficial de entrenador del fútbol uruguayo, va, de la selección de Uruguay. Y con otra de las frases que me quedo textual, ¿no? Que no sale en el video, pero claramente la dijo y de manera textual es no tuvieron que convencerme para venir. Diría que fue todo lo contrario. Me gusta el grupo de jugadores que hay. Creo que Uruguay puede fantasear con pelear un Mundial y tiene con qué alimentar esa fantasía siempre con esos mensajes que tan bien logra iludanar Marcelo Vienza y realmente que le da ilusión, ¿no? A la gente o al pueblo uruguayo. Y bueno, obviamente con paciencia. Querrán verlo primero en el campo, a ver cómo se desenvuelve. Pero hay hype, sí, hay emoción. Y claro, está que le tienen mucha ilusión y les hace mucha ilusión tenerlo a Marcelo Vienza con ellos. Así que bueno, gente, sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, si quieren que sigamos la campaña de Marcelo Vienza, acá abajo se tienen que suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy, pero muy importante que dejen ese enorme like si confían en Marcelo Vienza para Uruguay. También comenten qué les pareció la conferencia, si le tienen fe, no le tienen fe, cómo lo ven, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.